Y seguimos bailando, ahora con la charola de cerveza, con el ritmo y sabor tropical del grupo Yo ya no quiero este bote, ahora quiero una charola, una charola de cerveza que me mueva la cabeza Me da mucha sed bailar, por eso es que con un bote, esa siesta se pierde y muy ahora quiero una charola Cuando yo empiezo a jugar, sé ya que quiero tomar, la charola de cerveza que me mueva la cabeza Porque me gusta bailar, es que yo ya con un bote, esa siesta se pierde y muy ahora quiero una charola Dame una charola, una charola de cerveza, una charolita que me mueva la cabeza Dame una charola, una charola de cerveza, una charolita que me mueva la cabeza Dame una charola, una charola de cerveza, una charolita que me mueva la cabeza Dame una charola, una charola de cerveza, una charolita que me mueva la cabeza Zúbale guapo Y esto se baila con la vueltecita y del cadereo Y el sabor de Luis el paisano Dame una charola, una charola de cerveza, una charolita que me mueva la cabeza Dame una charola, una charola de cerveza, una charolita que me mueva la cabeza Y nos vamos moviendo la charola con el grupo ¡Malé! Sirve pa' nada